Ah, no, no, por supuesto. Nosotros nos apuntamos mañana, nos ponemos en campaña, pero no lo veo. Algunos comentan que otro gasto de 140, 150 millones de euros, cualquier decisión de Sánchez y de Pablo, vamos, eso se queda irrisorio. No sale más cara que todo eso. Irrisorio esa cantidad. Hoy se lo han gastado eso. Es irrisorio, entonces, por lo tanto, el mal menor sería una tercera elección. Sería bueno para España tener una tercera elección, a pesar de que estemos cansados y que... Vale.